Radical Santa María, California es el estado Le gusta mucho oficiar, muy alegre su muchacho Su nombre es Nicolás Pérez, de que les estoy hablando Seguí al fin de semana, luego dice mi compita Venga a echar unas chelas, voy a echar una carnita Y acóntate a una banda, para que nos toque ahorita De que las juegas puede, de eso no la ande dudando Él trabaja por su cuenta, y nunca se la anda echando El compa tiene cerebro, por eso se queda gastando Recuerda muchos tierras, ahora de Michoacán Fue donde nació el compa, y ahí tiene a sus papás Y con orgullo lo dice, que pronto va a regresar Si algunos se preguntaran, en que anda trabajando Trabaja limpio un muchacho, en concepción general Se los estoy aclarando, no vayan a pensar mal De que las juegas puede, de eso no la ande dudando Él trabaja por su cuenta, y nunca se la anda echando El compa tiene cerebro, por eso se queda gastando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!